Hola gente, como pueden ver, este vídeo ha sido grabado inmediatamente después de la parte 5, por lo que aún podemos ver que Huxton es mi personaje actual y el que se la rifará en la misión de hoy. Me complace anunciarles que en este vídeo jugaré una misión que no pudieron poner en la versión de Xbox 360 o Playstation 3, debido a las limitaciones que ambas consolas presentan, sin embargo, si está para el Play 4 y Xbox One. Y por supuesto para computadora, pues les recuerdo que es la versión que ando jugando por si son nuevos en mi canal. El jaís de hoy es el famoso The Election Day. Si consigo completar este heist conseguiré 9000 de experiencia y subiré de nivel. Por cierto, hace rato dije que era famoso ya que esta misión fue mencionada en la parte 2 de esta saga mía, Payday 2 a la noob. Como que el Bane ahora si habló mucho jajaja, ahora si dijo todo lo que estaba escrito ahí, y a la mierda, estamos viendo los recursos disponibles, los cuales son un total de 9, pero 7 se tienen que comprar, y como no creo necesitar ayuda para completar esta misión no compraré ninguno, pues aparte estoy ahorrando para comprar más armas, no quiero jugar todo el tiempo con las que tengo actualmente. Como saben, para mi la canción que se reproduzca durante la misión es importante, por tanto me tomo la molestia de seleccionar una épica y asombrosa canción que se reproducirá durante el asalto. Este será mi equipamiento en esta ocasión, no es tan diferente a las ocasiones previas pero que más da, entremos a la acción ya. Ahorita que recién empezamos, quiero decir que tengo un perfil, un perfil de Facebook, el link estará en la descripción de este vídeo, para los que me quieran agregar como amigo. Bien, el objetivo de esta misión es meterme al muelle y averiguar cuál de esos camiones tiene la máquina de gotos, creo que poniéndolo así suena demasiado fácil jajaja XD, pero a veces lo que suena simple es casi imposible de hacer correctamente, y más cuando no estás preparado para ello, pues traje chaleco así que ya se imaginarán que mi detección está por los aires. Por suerte, la entrada principal está ahí adelante y abierta, sin embargo avanzar sin tomar caminos alternos sería algo erróneo. Lo bueno es que las rejas de enfrente están tapadas al parecer con plástico oscuro, entonces es imposible que sea descubierto tomando el camino del contenedor, y pueden ver eso ya que tengo enfrente un guardia y no me ha visto. En cuanto ese trabajador naranja no esté viendo, me encargaré del guardia. Ahora, ahora. Eso no fue tan difícil como pensaba, en cuanto termine de responderle al busca, me llevaré el cadáver a otro lado, obviamente no lo puedo dejar aquí. El contenedor es perfecto para dejar la bolsa con el cadáver, así que como dirían, dejaré esto aquí y me iré lentamente XD. Por eso me tenía que ir lentamente, para que no fuera visto fácilmente, pero bueno, lo que voy a hacer es dejar que pase el guardia para que así yo me pueda infiltrar en el muelle. Camino principal despejado, a moverse. Despejado a la izquierda, así que el guardia debe de estar a la derecha, sí, mírenlo ahí está en la esquina del fondo, él solo se castigó XD, aunque ya está volviendo, por lo que tendré que seguirlo sin que me vea. Qué lento se mueve. En lo que hago esta mierda, seguramente muchos se habrán preguntado del por qué estuve como dos o tres semanas sin subir vídeo, y la respuesta es que estaba trabajando en otro proyecto pero avanzaba muy despacio, así que lo dejé a medias y empecé a editar este Let's Play XD, pero no se preocupen que en cuanto termine el proyecto que les dije lo subiré para que lo vean. Este es un perfecto lugar para esperar a que se vaya el vigilante, mierda se ha volteado tíos, y ahora me ha joío la misión detectándome, pero eso sí no le permitiré que le avise a la policía sobre mi intrusión en este sitio. Y ya a la mierda con el disque sigilo, es hora de hacerlo a lo fuerte. No no no, nada de otro plan, los camiones aún están aquí, aunque no sé dónde tenía que ponerle el aparato del primer plan. Al carajo los camiones pues, busquemos ese ordenador y un nuevo amiguito se nos une en la búsqueda. Lo bueno es que el juego nos indica en dónde está la terminal, así que habrá que subir sin dejar tan atrás al rehén para que no se vaya a hacer pendejo y se tire al suelo. Ahí está la computadora, me recuerda a una que tenía con Windows 2000. 5 minutos restantes y contando, por cierto, ¿dónde está el rehén? Oh, ahí estás. Sígueme, vamos a campear todos en este cuartito donde está la compu mientras termina de cargarse los datos que Vayne necesita, y como ya trabajaste mucho acuéstese en el piso mientras los adultos nos ocupamos del resto. Aunque en realidad, no tengo ni una puta idea de qué hacer ahorita, así que nada mejor que ponerse a leer esa pizarra. Parece ser que lo escrito ahí es una posible pista para descubrir que camión era el correcto, pero imagínense que jodido era entrar aquí sin ser visto y luego tener que salir escabulléndose todavía, solo pensar eso me hace querer romper ese cristal, y tantas ganas tenía de hacer eso que lo hice xd. Oh dios, un amigo de Steam me acaba de mandar un mensaje, un mensaje justo en medio de una partida, por suerte no veo a ningún policía cerca, aunque el asalto está próximo pues la canción se anda intensificando, pero para no verme mamón le voy a responder de manera breve. Le preguntaré si pasa algo. Acabo de notar que ya me dijo el motivo del por qué me habló, y es que hace muchísimo tiempo, en el 2015, grabamos un vídeo en el que alguien usó un hack en la demo de Payday 2, quiero avisarles que actualmente yo ya no poseo ese vídeo porque accidentalmente se perdió, por tanto ya no lo podré subir en el futuro. Y otra vez me mando un mensaje, al parecer se trata solo de dos puntos, no estoy muy seguro de que podría responderle en esta ocasión, por tanto no checaré su mensaje en este momento, pues tengo que ponerme a patrullar el área y a erradicar a los enemigos cercanos. Esto no quiere decir que no le vaya a responder, al contrario, obviamente si le responderé a ese amiguito que me habló, pero lo haré cuando pueda, ya sea más al ratito o al terminar esta misión, pues como ven, como que los policías ya están invadiendo la zona. Deja de verme feo. Hermoso, ya trajeron francotiradores tan pronto, pero dudo que nos puedan hacer algún daño estando adentro de este lugar. Ese su aterra psíquico, pues se me quedó mirando y de momento empezó a fallar mi mouse como en la parte anterior. Me moveré para ver si los puedo flanquear. Esta misión se trata de un contrato del elefante, debí imaginarme que iba a haber algún switch el cual tenía que proteger, como en la misión de artimaña. Hasta un tibacle hice ahí a ese policía sin querer xd, tengo que activar el switch pero la zona está un tanto caliente y no debo arriesgarme tanto. Despejado por fin. Iba a reiniciar la compu directamente, pero estos enemigos se me cruzaron en el camino, y me siguen atacando de quien puta sabe donde, por lo menos creo que aquí si estoy protegido, y como mis compañeros están enfrentando a los enemigos, yo tengo que hacer mi parte y hacerle restarta la PC. Hay que ver que el cuarto esté totalmente vacío, si no contamos al rehén, claro. Lo que me gusta de la puerta por la que acabo de salir, es que conecta con esta pasarela en la que puedes ver gran parte del edificio. No esperaba que los policías usaran esos ductos del techo para atacarme desde ahí, por lo menos ahora ya sé que tendré que vigilar el techo también, el balcón parece despejado, sin embargo hay policías en la azotea de la otra bodega de color azul, al cual mataré pero quiero evitar fallar lo más que pueda, por lo que dispararé con cuidado aunque siéndoles honesto, no me acomodo con la mira predeterminada de la AK-47, se me hace incomoda. Que enemigos tan más persistentes, volvieron a bajar el switch como si eso fuera a hacerme perder, lo único que consiguen es hacer que tenga que masacrar a más enemigos como lo estoy haciendo ahorita, mirenlos, arrinconados como ratas a punto de ser violadas por el gato, yo sería el gatito miau 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 jejeje. Como de momento ya no tendré más sorpresas dentro de la warehouse, reactivaré el switch y trataré de ya no descuidarlo, es más, tras reiniciar la transferencia de datos de la pc, me iré a proteger el switch. Corre, corre como el viento houxton. Enemigo a las 12 en punto. Fui solo yo, o como que el enemigo se movió de manera extraña, se movió como si hubiera lag, pero no es posible eso pues no estoy jugando en línea, además, aunque fuera así yo sería el host, y como host no tendría lag. Quedan dos minutos para que se termine la transferencia de datos de la pc, por tanto, para asegurarme que en serio sean los dos minutos, el rehen y mis dos compañeros nos moveremos hacia el switch tal y como lo había dicho antes. No quiero dejar tan atrás a mi hostage, porque de hacerlo empezaría a hacer lo que quiera. Pero que putas. Otro maldito switch. Definitivamente esto era de esperarse en este contrato, solo que no lo quería ver venir. Esperaba que aún no se fuera un contrato del elefante, no fuera tan semejante al día 3 de artimaña, pues es una cajita de gato el tener que defender dos objetivos siendo tú uno, mientras te enfrentas a cientos de enemigos, aunque no sean tan inteligentes. Mientras me meto en una frenética batalla con ese francotirador para ver quien tiene la peor puntería, permítanme recordarles que tengo un perfil de facebook en el que podrán chatear conmigo en tiempo real cada que coincidamos en estar online, el link aparecerá en la descripción de este vídeo, y por si eso fuera poco, les extiendo una invitación para ver las otras partes de esta saga, si recién acaban de encontrar mi canal. Escuché la voz de un policía cerca, por suerte no estaba tan cerca como creía, pero lo más importante que no estaba del lado del switch. Eso le pasa por creer que puede joder conmigo y vivir para contarlo, esperense, vi una silueta como de un enemigo subiendo por la ventana, pero como estamos viendo, no hay nadie, supongo que me lo imaginé o eran las siluetas de los mismos personajes. Ja ja ja, mi puntería dejo sin respiración a esa unidad del SWAT, y por fin he visto donde quedó mi VN, pero que flojera amarrarlo de nuevo, así que solo trataré de que se mantenga en el piso. 37 segundos y contando para que la transferencia de datos se complete, es la ventaja de tener acción, pasan los minutos y uno no los siente, aunque ha pasado el doble de tiempo pues originalmente se debió de haber subido en 5 minutos y no en 10. Me gusta la vista que uno tiene en la pasarela, te permite fácilmente detectar enemigos, como ese que vi que se estaba colando y que decidí perseguir. Cazador cazado. Por fin la policía decidió hacer su primera ofensiva en este asalto, me parece que es la tercera oleada en total. Clover quítate de la línea de fuego que no me dejas dispararle a los enemigos, y para colmo, la tumban a la pendeja. Bien, el escape ya está disponible, pero resulta que hay una segunda base de datos almacenada en la PC. Se supone que si le mando los archivos a Bain, el al área huevo podrá localizar el camión correcto con los botos para el siguiente día, así que solo por eso, vamos a aguantar otros 10 minutos aproximados en lo que los datos se transfieren. Yo sé muy bien que ya podría terminar este vídeo y escapar, pero lo que me motiva es que yo tengo confianza en poder hacerlo, me creo capaz de aguantar mientras se procesa la subida, de cualquier modo, el escape estará disponible todo el rato, y si la cosa se complica demasiado, definitivamente escaparía aunque no se complete la subida por segunda vez, pues prefiero mil veces por el momento, completar la misión a medias, a buscarla entre comillas, perfección, y fallar por culpa de eso. Vámonos yendo para adentro nuevamente, pues un sniper me tenía en la mira, vengan par de tortolos, no se queden afuera que los van a tumbar, y además, nuestro objetivo no es matar policías sino proteger una base de datos, así que enfoquémonos en eso para terminar más antes. Claro que no me quedaré en móvil esperando a que el tiempo llegue a cero, para entretenernos un poco y que no me digan que ando de camper, es bueno matar algunos policías, pero siempre manteniendo terreno, siempre quedándose cerca del objetivo que hay que proteger. Nunca se me ha hecho cómodo el disparar a un enemigo que está en una planta superior al que uno está, siento que las balas no son precisas, sin importar que tengas una precisión tipo Chuck Norris. Siento que el que está en un piso más arriba tiene una enorme ventaja, y esto no lo creo solo para Payday, sino para cualquier juego de disparos en primera persona, ya sea competitivo o cooperativo. A checar si el balcón de este lado está despejado. Afirmativo, zona asegurada. Tienen que estar de joda, en serio, me siento como a un wey que se le declara a una tipa y es rechazado en público, en otras palabras, me siento troleado por la policía, esto es peor que ser esposado por un guardia de seguridad tras ser descubierto. Sigan viniendo así formaditos en fila, me facilitan muchísimo el trabajo, y a la mierda con este weón culiao, ninguna puta bala le daba por pinche enano XD, para los que crean que ser enanos no aporta nada bueno, aquí vimos una ventaja que tiene la gente con baja estatura jejeje. Detesto las sorpresitas, así que antes de avanzar estaba mirando para ver que no hubiera nadie, aunque tengo un francotirador por acá en alguna parte y este a diferencia de los otros si es bueno, pues me bajo la armadura con un solo disparo, y había un aprovechado que me quería violar, digo digo, metámonos aquí para cambiar de ruta, y vaya que fue bueno, hay un paquete sobre esa mesa, así que cojámoslo. Un paquete blue y gold menos, y falta otro todavía, sin embargo, no estoy tan desesperado como para explorar todo el mapa en su búsqueda, así que no cuenten con que lo empiece a buscar ahorita, si lo llego a encontrar accidentalmente claro que lo tomaré, pero si no, patitas pa que las quiero. Si subo corriendo las escaleras, el sniper no iba a ser capaz de dispararme, y ahora aquí corro hacia la PC, y con mucho cuidado la reactivo. Fácil, rápido y listo. Ahora desde esta ventana empezamos una cacería, vaya vaya, volvieron a subirse algunas unidades al techo, lástima que en un uno contra uno sea tan tontos como para desaprovechar la ventaja que provee el estar más arriba. Y ahora yo soy el de la ventaja, me siento como en la misión de no russian del modern warfare 2, los enemigos son un tanto tontos que siento como si estuviera disparando a civiles, solo que en vez de ser un aeropuerto, es un muelle, es una versión modeada de la misión jajaja xp. Por estar un tanto distraído hablándoles, hace rato se me escapó un policía, o bueno, un policía logro infiltrarse y tratará de sorprender, supongo, en fin, decidí voltearle el taco, o sea, moverme y sorprenderlo yo a él. Tu contrato ha caducado. ¿Qué tanto miras? Nos flanquean, o bueno, nos intentaban flanquear, porque todo quedó en eso, en un intento, gracias a la computadora que quedó en trance mirándolos. Ya te vi, ahorita que salgas, o bueno mejor yo iré a buscarte. Te encontré. Otro más, vamos a darle un toque, oh sí, que rico jejeje, hasta ya se desmayó de tanto placer, o más bien se cansó tanto que decidió irse a dormir, eso es. Le dio tanto sueño que no le importó acostarse en el piso, con eso de que es un día caluroso en el juego, el piso le resultó agradable para dormir jeje. Y a ver, espérenme que tengo que cularme, pues ya me quedaba un cuarto de vida y no quiero que me vayan a tumbar y violar, digo digo, solo tumbar jejeje xp. ¿Otra vez vamos a jugar a las escondidas? Creo que en cuanto iniciamos el juego terminó inmediatamente, pues mis balitas encontraron al policía que estaba escondido por donde está el switch, y hablando de eso, en cuanto despeje el techo volveré a accionar el switch. Soy un atracante de palabra, y un solo policía que puede escalar no es suficiente para detenerme. Chicos, ¿cuántas veces hemos escuchado esa línea por parte de Bane? Yo perdí la cuenta atrás la quinta vez xd, bueno, ¿para qué me hago pendejo si ni siquiera he contado las veces que lo ha dicho jajaja xd, pero estoy seguro que ya va más de 5 veces, hasta ya me aprendí esa línea de memoria, miren. No return to the terminal, en gbeita kickstar. ¿Sí o no que lo dije bastante bien? Jajaja xd. Tu propina. Como ando algo necesitado entre comillas, por munición, acerquémonos al maravilloso mundo de gombal, mentira, quería decir a los cadáveres para agarrar la munición, pero creo que ahora ni eso hice xd, es que los enemigos a veces te cambian los planes como ahorita, pues pueden ver que hay un enemigo allá arriba así que, ¿pero qué cojones? Le disparé y salió otro, yo creo que era de esos enemigos que entre más los dañas se van multiplicando, como los búlgaros, pero de cualquier forma tengo que evitar que vayan a cortar la electricidad, así que aquí estoy, cerca de la zona de acción peleando como Rambo para rescatar a la princesa Peach en el castillo de los Looney Tunes. Perfecto, totalmente limpio de presencia policíaca, ahora hay que irnos del otro lado para defender el terreno, lo bueno es que hasta apenas la oleada está empezando así que ni siquiera veo enemigos afuera, seguramente estarán en el spawn todavía xd. Ay yi, tenías que venir a cagarla, lol se cayó xd. Otro enemigo más, corrección, son dos del SWAT, pero uno logró llegar a una zona segura, así que pasaré de él, pues tengo curiosidad en saber cuánto tiempo falta para que la subida se termine. 36 segundos y contando, coño, ya quiero que termine la transferencia de datos, mi internet hubiera subido eso en menos de un minuto, y eso que yo tengo actualmente un internet con un solo megabyte, por eso para los que hayan jugado online conmigo, había algo de la jejeje. No pienso salir a la intemperie aún, pero me siento más seguro con ese sla hiper muerto, ¿y a qué tanto le disparan ustedes? Allá arriba estaba todo despejado, a eso yo le llamo ser unos pinches locos gasta munición, pero se aprovechan ya que tienen cargadores infinitos, a diferencia del jugador. Mejor hubiera. Les decía que mejor hubieran atacado el techo del otro lado, ahí si habían enemigos para que vean, y que grandioso que finalmente terminó, soy libre entre comillas, pues ahora viene lo que siempre se me hace complicado, el tener que regresar a la zona de escape, avanzando por zonas abiertas como esta. Tengo que decir que lanzaron de manera pésima esa grañada de humo, pues a pesar de que mi puntería es un asco XD, puedo ver a los enemigos, o al menos una imagen oscurecida de ellos, y pensaba que me podía subir en ese vehículo, pero veo que en esta misión aún no permiten eso. No recuerdo muy bien el camino para volver a la entrada, o en este caso a la salida del muelle, así que me ando guiando por mis instintos de Henry Houdini, los cuales afortunadamente si me sirvieron. ¿Dónde está el francotirador? Veo otro láser de Sniper AMI 6, así que retirada, sería muy humillante ser tumbado a escasos metros del escape. Bueno, si tienes que salir fuerte, lo mejor hacerlo correctamente, y eso fue una acción de la misión, tienes todo el database, que se va a ir a través de la intro ahora. Es una burla lo que me dieron de experiencia, pero esta misión está dividida en dos partes, y en este vídeo se trataba solo del primer día. Así pues la sexta parte de Jugando Payday 2 a la nube ha llegado a su fin, espero que les haya gustado queridos amigos. Recuerden que las anteriores partes de esta saga, las pueden encontrar en mi canal. Yo fui Scorpion Killer, gracias por acompañarme en este día, son gente con mucha onda xd. Nos vemos hasta mi siguiente vídeo. Saludos.